¿Cuál es la emergencia? Sí, por favor, necesito que vengan a ayudarme, se está prendiendo fuego todo. ¿Dónde estás? Estoy en... ¿En tu casa? Sí, es mi casa. Necesito que vengan, por favor, estoy solo. Yo estaba solo en casa. Tenía hambre y me quería cocinar algo. Era eso, nada más. Puse el aceite a hervir y se prendió fuego. Le tiré agua. Nunca pasas hasta que te pasa. Le tiré agua. 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 Gracias.